Mañana a las seis. Tu hija está en casa de Ayaz, que es hombre, y además de él vive solo. ¿Y si cometen un grave error que los marque por toda la vida, por su juventud? ¿Cree que Ayaz y mi hija harían algo así? Tú y yo nos vamos a volver detectives, Meral. Amar es primavera por ATV.